MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO San Jerónimo es un municipio del departamento de Copán, Honduras. LÍMITES San Jerónimo está situado en la parte central del departamento de Copán y su cabecera está en una llanura de regular extensión y casi en la parte central del municipio. LÍMITES DE SAN JERÓNIMO Al norte con el municipio de San Antonio del departamento de Copán, al sur con el municipio de Concepción del departamento de Copán, y el municipio de Dolores del departamento de Copán, al este con el municipio de Trinidad de Copán del departamento de Copán, y al oeste con el municipio de Santa Rita del departamento de Copán, y el municipio del Paraíso del departamento de Copán. SUPERFICIE Tiene una superficie total 119.3 kilómetros cuadrados. ALTITUD Tiene una altitud media de 775 metros sobre el nivel del mar. POBLACIÓN Según datos del año 2015 tiene una población total 5.072 habitantes. HISTORIA En 1887, figuraba como aldea de San Antonio del Descanso, el 28 de enero de 1919 se le da categoría de municipio. La elevación a la categoría de municipio del poblado de San Jerónimo es el siguiente. Tegucigalpa, 28 de enero de 1919. Vista la solicitud elevada al Poder Ejecutivo por los señores Macario García, Jesús Espinosa, Valentín Cuparedes y Roque López, alcaldes auxiliares de las aldeas de San Jerónimo. La Esperanza, Aguas Arca y el Tránsito, respectivamente. De la Jurisdicción Municipal de San Antonio de Copán, Departamento de Copán y J. Antonio Lemus, Rafael V. Contreras, Jesús Hernández y Manuel M. Martínez, y en nombre de los vecinos de dichas aldeas, contraídas a pedir la creación de un nuevo municipio compuesto por las aldeas nominadas y que tendrá por cabecera la de San Jerónimo, fundan su solicitud en que la cabecera del municipio de San Antonio a que actualmente pertenecen, queda a larga distancia, es de clima mortífero y tiene muy mala agua. Agregando que la aldea de San Jerónimo posee edificios para cabildo municipal, escuela de varones y escuela de niñas. Lo mismo que un terreno ejidal propio para la crianza de ganado y para la agricultura y por último en que las aldeas que representan tienen un número de 2.185 habitantes, contando con 480 vecinos contribuyentes. Visto asimismo el informe favorable del señor gobernador político de aquel departamento y considerando que en virtud de las causas expresadas por los interesados es conveniente en la creación del nuevo municipio, para que hayan autoridades más inmediatas y con mayores medios de acción, que se interesen por el mejoramiento material y moral de la comisaría expresada, por tanto, el Presidente Constitucional de la República de conformidad con los artículos 2, 3 y 7 de la Ley Municipal, acuerda 1. Resolver de conformidad la solicitud de que se ha hecho mérito, autorizando en consecuencia la creación del nuevo municipio, que estará compuesto de las aldeas de San Jerónimo, La Esperanza, Aguas Arca y El Tránsito, teniendo la primera de ellas como cabecera, delegar en la gobernación política del departamento de Copán la facultad de fijar los límites jurisdiccionales del nuevo municipio y de hacer la división correspondiente de San Antonio, de tierras, agua, servidumbre, créditos, etc., y todo lo relativo a la alteración consiguiente de los términos municipales, debiendo someterse la resolución que, se dicte en tal sentido a la ratificación del Poder Ejecutivo, que el nuevo municipio se inaugure el 20 de febrero del año próximo entrante. Comuníquese. Bertrand. El secretario de Estado en el despacho de Gobernación y Justicia. Por ley. Carlos Lainese. Anexión de la aldea de Santa Elena al municipio de San Jerónimo. Tegucigalpa. 12 abril 1923. Acuerda segregar la aldea de Santa Elena. Término municipal de San Antonio de Copán. Departamento de Copán y anexarla al municipio de San Jerónimo. López G. Decreto número 20. El Congreso Nacional decreta artículo 1. Creas en el departamento de Copán el distrito de San Jerónimo. Compuesto por los municipios de San Jerónimo. San Antonio. Florida y El Paraíso. Con cabecera en el pueblo de San Jerónimo. Dado en el Salón de Sesiones a los 19 días del mes de enero de 1926. V. Callejas. Presidente G. Acastañeda. Secretario J. M. Albir. Secretario. San Jerónimo es un municipio del departamento de Copán que queda al sur de San Antonio del departamento de Copán. A 63.7 kilómetros de distancia de Santa Rosa de Copán. La base del sustento de la población del municipio de San Jerónimo es la agricultura, la ganadería y el comercio. El sembrado de café como cultivo principal. También se siembra maíz, frijol y otras actividades en menor escala como yuca, plátano, papas, camote y otros vegetales. Y frutas como naranja, mango, aguacate, limón. En la ganadería la cría de ganado bovino por la producción de leche, queso, mantequilla y otros derivados de la leche. Y la producción de carne de res. La cría de cerdos. La avicultura con la cría de pollos para carne. Y gallinas para huevos. En el comercio existe variedad de productos tanto de producción local como traído de otras ciudades. División política. Según datos oficiales del año 2013 tiene 8 aldeas y 29 caceríos. Aldeas de San Jerónimo. San Jerónimo como cabecera del municipio. Aguas Arca, el Rosario, el Tránsito, el Volcán, la Esperanza, Santa Elena y Tierra Blanca.